Mi alma bonita, me encanta que estés aquí y ahora. Recuerda que para abrir una nueva puerta, primero debes cerrar una vieja. Dile adiós al viejo tú y levántate como un yo más fuerte y más mágico. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, hoy te doy la bienvenida a esta meditación guiada para pedir la asistencia de los siete arcángeles en busca de abundancia, amor, protección y sanación. Al finalizar la meditación aparecerán algunos de sus comentarios hermosos. Antes de comenzar la meditación, es importante que encuentres un lugar tranquilo y te sientas cómodo. Puedes encender una vela o incienso si eso te ayuda a concentrarte. Asegúrate de estar en un lugar donde no serás interrumpido. Ahora, cierra los ojos, respira profundamente y relájate. Ahora, cierra los ojos, respira profundamente y relájate. Meditación para invocar a los siete arcángeles. Comienza tomando algunas respiraciones profundas para relajar tu cuerpo y tu mente. Siente como la tensión se va con cada exhalación. Siente como la tensión se va con cada exhalación. Visualiza una luz blanca y brillante que te rodea, protegiéndote y purificando tu espacio. Visualiza una luz blanca y brillante que te rodea, protegiéndote y purificando tu espacio. Siente esta luz como un manto de amor y protección. Ahora, visualiza a los siete arcángeles parados frente a ti en un semicírculo. Visualiza a los siete arcángeles parados frente a ti en un semicírculo. Puedes imaginarlos de la siguiente manera. Arcángel Miguel, el arcángel de la protección, con una espada de luz azul. Arcángel Gabriel, el arcángel de la comunicación, con un pergamino y una trompeta. Arcángel Gabriel, el arcángel de la comunicación, con un pergamino y una trompeta. Arcángel Rafael, el Arcángel de la Sanación, con una vara de curación verde. Arcángel Uriel, el Arcángel de la Sabiduría, con un libro de conocimiento. Arcángel Jofiel, el Arcángel de la Belleza, con una paleta de colores. Arcángel Chamuel, el Arcángel del Amor, con una rosa rosa. Arcángel Chamuel, el Arcángel del Amor, con una rosa rosa. Arcángel Zabkiel, el Arcángel de la Transmutación, con una llama violeta. Arcángel Zabkiel, el Arcángel de la Transmutación, con una llama violeta. En tu mente, comienza a hablar con los Arcángeles. En tu mente, comienza a hablar con los Arcángeles. Puedes hacerlo en silencio o en voz alta. Exprésales tus deseos y necesidades de abundancia, amor, protección y sanación. Exprésales tus deseos y necesidades de abundancia, amor, protección y sanación. Habla desde el corazón y sé sincero. Habla desde el corazón y sé sincero. Mientras hablas con los Arcángeles, siente su amor y comprensión a tu alrededor. Mientras hablas con los Arcángeles, siente su amor y comprensión a tu alrededor. Siente cómo te envuelven en su luz y te llenan de energía positiva. Pídeles que te ayuden a manifestar tus deseos y necesidades en tu vida diaria. Pídeles que te ayuden a manifestar tus deseos y necesidades en tu vida diaria. Escucha primero y después repite. Arcángeles, les pido su asistencia para traer la abundancia, el amor, la protección y la sanación a mi vida. Arcángeles, les pido su asistencia para traer la abundancia, el amor, la protección y la sanación a mi vida. Por favor, guíame en el camino correcto y ayúdenme a superar cualquier obstáculo que se interponde en mi camino. Tómate unos minutos para meritar en silencio, permitiendo que la energía de los Arcángeles fluya hacia ti. Si sientes alguna respuesta o señal, acéptala con gratitud. Cuando estés listo, agradece a los Arcángeles por su presencia y su ayuda. Imagina que se desvanecen lentamente, pero su energía amorosa permanece contigo. Imagina que se desvanecen lentamente, pero su energía amorosa permanece contigo. Abre los ojos y regresa lentamente a la realidad, sintiéndote renovado y lleno de energía positiva. Abre los ojos y regresa lentamente a la realidad, sintiéndote renovado y lleno de energía positiva. Recuerda que esta meditación guiada es una forma de conectar con la energía de los Arcángeles, pero también es importante tomar medidas concretas en tu vida para atraer la abundancia, el amor, la protección y la sanación que deseas. Los Arcángeles pueden guiarte y apoyarte, pero tú eres el protagonista de tu propia vida. Buena suerte. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho.